Todos los días, 20 horas Se corre una nueva etapa de la 72ª Vuelta Ciclista del Uruguay Y podrás verla en vivo para vibrar con la llegada a cada departamento Y al cierre de la jornada, el resumen de todo lo que pasó en la competencia más importante del deporte del pedal Vuelta Ciclista 2015 Todos los días, 20 horas En vivo por BTV Presenta Claro Habitab Snek Ancap Ute Banco República SWAT